...se viene a pedir, se mete al área, está el pate penal, 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 penal para mí, eh penal, penal, penal para el Liverpool y algo más tiene que haber, eh para mí tiene que haber una tarjeta para el golkeeper de Nacional ¡ay, mirá lo que es el fútbol! lo que hizo la borda, mamita querida, madre de Dios, por favor, la borda, está en el manual del stopper cerrar se abrió la borda y le dejó el camino a medir, un error infantil lo dejó de macho al hombre negre azul y salió rochete, digo algo para mí debe ser expulsado el golkeeper Tricolor y bueno, ¿qué quiere que le diga? para mí no tiene que ser expulsado, tiene que ser una tarjeta amarilla porque no va directo al arco, sino se va abriendo hacia el lado derecho para mí tiene que ser tarjeta amarilla después, el error, otra vez en defensa de Nacional, está marcando nerviosismo y se empata el Liverpool, es justo ¡ay, ay, ay! para mí es último hombre, ¿qué quiere que le diga? por más que se abra Medina, Rochelle va a cortar, es mi impresión sé que se sanciona penal y a veces no se castiga tanto pero para mí Rochelle va a cortar y es el último hombre sí, igual creo que con una amarilla está bien, si Ferreira lo amonesta al arquero Tricolor pero ahora lo va a confirmar igual Agustina pero pasa algo insólito, hay penal a favor de Liverpool y en vez de Liverpool tranquilizarse, le van a proteger a Ferreira y los jugadores del negro azul terminan ellos mismos consiguiendo una tarjeta amarilla esto no puede pasar a Liverpool, no tiene que cargarse amarillas al contrario, tiene que serenarse en un momento que el partido se vuelca a su favor y ahora Thiago Vecino tiene la posibilidad de, bueno, volver a cumplir con la inexorable ley del ex ¡ay, ay, ay! Agustina, por favor, ¿qué me va a decir? en el momento que sucedió la falta del chino Rochelle, todos los suplentes del Liverpool fueron a reclamar y bueno, el jugador número 29, Fabricio Díaz, se llevó la amarilla y no sé si hay alguna más, me parece que no, que fue el único pero todos los jugadores se levantaron a reclamar bueno, no hubo nada para Rochelle, ¿no? me dice Fernanda que no, increíble, para mí era mínimo no, no hubo nada para Rochelle, mínimo una amarilla pero está, penal que va a tomar un vecino un momento de total emoción la gente de la cuchilla que explota el arco de la tribuna asterla que está ahí ahí está, agazapado Rochelle llega, vecino, tirón ¡Gol! ¡Vecino! ¡Gol! ¡Pim, pum, pa, vecino! ¡Leña para el carbón! ¡Ay, cómo está escrito con la inexorable ley del ex vecino de pierna azul del parante izquierdo de Rochelle la mandó a guardar y lo gritó como lo debe gritar lo gritó como un centro delantero tocándose el escudo porque acá estoy yo empata el partido Liverpool y se hace justicia con el match ¡Tiago, vecino, pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Liverpool 1! ¡Nacional 1! ¡Fútbol Centenario! ¡Tiago, vecino, hace cumplir la inexorable ley del ex cambia penal por gol Rochelle al palo derecho de la pelota al palo izquierdo y en el minuto 68 lo empata Liverpool cuando el partido se le hacía cuesta arriba cuando la final se volcaba a favor de Nacional ¡Tiago, vecino, no perdona! ¡Y decreta la igualdad para el equipo de Bava! ¡Ay, qué lindo que se pone esto, Agustina! ¡Por favor, el banco de Liverpool! ¡Literalmente, no! ¡Explotó! Se volvieron locos y Jorge Bava hizo volar saco hizo volar todo ya entró en calor y festejó con el banco de suplentes y bueno, ya el partido se pone con un clima bastante lindo Se pone lindo del otro lado, Fernanda yo creo que, respeto no lo ayuda ni aunque lo googlee lo que hizo la borda en esa jugada es incomprensible Bastante desconcierto para el técnico de Nacional por la reacción de la borda en esa jugada penal que vio sentado en el banco de suplentes que aguardó a que se reanudara el juego para volver a pararse el que sí salió enseguida a aplaudir a sus jugadores ya que vuelvan a la mitad de la cancha fue el suplente Martín Rodríguez el suplente de Rochette enseguida salió a apoyar a sus jugadores De Ginela para la borda la borda para Zavala Zavala con la guinda cruzando la mitad del campo Esférico que deriva ahora para Lozano Lozano sobre la olímpica a mitad del campo jugando la pelota para Carballos De Carballos de zurda Sutilmente para Lozano Lozano para Zavala Ataca Nacional La pone filtrada para Luis Suárez Cierra el hombre de negría azul Se va a poner afuera la pelota Y va a hacer córner Córner que va a tomar racional Dígame Víctor Que con los cambios Bava prácticamente resigna de atacar Y Thiago Vecino Parece una película de Johnny Depp El chanero solitario Solitario, es verdad Córner que va a tomar racional La juega rápida La juega para el jugador Lozano Qué cineasta que se me vino hoy La pelota para... ¡Está tiró! ¡Rebotó Suárez! ¡Gol! 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 ¡Suárez! 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 ¡Bestia! ¡Bestia! En siglas HDP ¡Perdóneme la expresión! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pah! ¡Leña pa' el carbón! ¡La agarró! ¡La agarró de volea, de volea, de volea en el arco de la colombia! ¡La clavó en el ángulo superior izquierdo de Brito! ¡Luisito Suárez! ¡Luisito Suárez! ¡Que llegó para coronar y para ese si no con un libreto armado! ¡Luisito Suárez! ¡Nacional 2! ¡Liverpool 1! ¡Pum! 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 ¡Pah! ¡Suárez! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Y este muchacho es increíble, ¿no? Parece de película Luis Suárez En el momento justo, en la zona Suárez Aparece el goleador de la selección uruguaya Luis Suárez marca el segundo gol Para mí, para liquidarlo Liverpool va a tener que hacer muchas cosas Nacional seguramente se quede con el campeonato ¡Ay, ay, ay! En el momento justo Y parece esas cosas de locos, ¿no? Cuando está todo guionado para que te toque a vos Y bueno Hoy se cuestionaba, ¿no? Pero se preguntaba si Suárez iba a quedar en el campo Y como dijiste vos, Víctor, hace un rato En una pierna, déjamelo Y es un jugador que marca la diferencia Que dentro del área es letal Y lo demuestra Tuvo solamente dos oportunidades De rematar al arco Y ambos terminaron en el fondo de las piolas Primero el disparo es cruzado En el minuto 4 del complemento Y ahora a los 7 minutos del primer chico Con una volea bárbara La primera que tuvo la banda guardar Suárez En el primer chico Gana el Nacional 2 a 1 El Liverpool curó menos Tiene todo Nacional para cerrar hoy el uruguayo Vamos, tiene que haber Este alargue Nacional con dos tantos de Suárez Uno en el suplementario En la primera parte Le gana Liverpool dos tantos contra uno Y así se coronaría como campeón uruguayo Se viene Siglioti ¡Tirol! ¡La fiera! ¡Siglioti! ¡Pim, pum, pal, pum, ma! Leña pa'l carbón Mamita querida Una definición de élite Una definición de galer y bastón Le pusieron la pelota de macho Salió desesperado Britos Tiró una especie de vaselina con algo de potencia Para sentenciar ahora sí El torneo uruguayo para Nacional ¡Pim, pum, pal, pum, ma! ¡Pim, pum, pal, pum, ma! Leña pa'l carbón Nacional 3 Liverpool 1 Nacional será el campeón uruguayo ¡Fútbol Centenario! Tremendo gol del argentino de Emanuel Sigiotti Que de afuera del área y de bastelina Termina decretando el 3 a 1 para Nacional Ahora sí, definitivamente le baja la persiana al partido Le baja la persiana al campeonato Va a ser campeón uruguayo en la temporada 2022 El equipo dirigido por Pablo Repeto ¡Qué golazo de Manuel Sigiotti! Y ahora sí explota el centenario La parcialidad tricolor La parcialidad tricolor Es una que ya se siente campeón Y no es para menos Con un equipo que después del intermedio De a poquito fue encontrando las fichas Fue encontrando las piezas Arrancó un clausura notable Es verdad que después tuvo una baja Pero en el global Es el mejor equipo del año Todavía falta No quiero faltar el respeto De la guía deportiva de Liverpool Ahí le queda Rivero Marca Nacional justo Con un error defensivo Es córner para el elenco Alegre Azul Pero para mí nadie va a mover Lo que tiene que ver este resultado Por dos tantos Nacional arriba Y es justo merecedor del torneo Sin duda A ver Lo que tiene Nacional Es banco de suplentes Sigiotti entró del banco Es uno de los goleadores de Nacional La tocó por arriba Un golazo Va a ser uno de los mejores goles Del campeonato Y si no pasa nada Nacional Va a ser el nuevo campeón de fútbol Ya está sufriendo el partido Le den con el de Azul Sí Deja espacios en el fondo Es lógico Que también quiere adelantarse Que el propio Bueno Amor propio Lo lleve A buscar el arco de Sergio Rojet Pero sabe que Es muy difícil para Liverpool Deja espacios en el fondo Y puede pasar esto Si Sigiotti va a jugar al medio Está en el cuarto La vuelve a tomar Nacional La recupera el Taro Rodríguez La juega para Coelho Coelho para Los Ángulos La juega a la izquierda Ahora para El Torito Rodríguez El Torito Rodríguez Para Castro Castro para Cándido Cándido quiere escapar Colaguindo Está en cuarto La toma por la izquierda Castro Está en cuarto Sigiotti Gol 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 De Nacional El Puma El Puma El Puma El Puma Sigiotti Dale campeón Dale campeón Dale campeón El Puma Pin Puma Leña para el Carbón Subió como la tromba Por la izquierda Castro para Nacional La juega a la área Y Sigiotti Como el goleador nato La tocó al fondo De las piolas Nacional Cuatro Libro por uno Pin Puma Sigliotti Leña para el Carbón Nacional Campeón Uruguayo Fútbol Centenario Radio Centenario Radio Centenario Centenario es tu radio Un abrazo de... Y si faltaba algo más El segundo gol del argentino Sigiotti El goleador que está en el banco de suplentes Que hoy no es titular Porque Luis Suárez Vino a sacarle el puesto Pero el año que viene Seguro el argentino Va a ser el nueve de tricolor Apagó la llave Terminalo, árbitro Los jueces Los jugadores del Liverpool Ya no va más Nacional Es el nuevo campeón Del fútbol uruguayo Cuarto tanto de Nacional Segundo de Sigliotti Se veía venir por lo que marcaba Ya la expulsión del Fede Pereira Lo hizo muy cuesta arriba Pero ahora Nacional Con eso que manejaba Víctor Que tiene banco Que tiene jugadores Que saben jugar Esta especie de calidad de partidos Lo marca en la cancha Con esa supremacía En materia de hombres Y Nacional Va a ser campeón Ya Liverpool a esta altura Está deseando que se termine Sí, más que merecido campeón Del fútbol uruguayo El equipo tricolor Que a lo largo de todo el 2022 Por escándalo Fue el mejor equipo En el intermedio Repuntó considerablemente Nacional Y luego En el clausura Con la llegada de Luis Suárez Incrementó aún su jerarquía Nacional pierde La primera fecha de clausura Contra Deportivo Maldonado Sin Luis Suárez Con Suárez en cancha Nacional lo perdió Un solo partido Del campeonato uruguayo Y eso habla de la jerarquía Que tiene Suárez Que hoy termina Destrabando el partido Y después cuando entra Gigliotti Del banco suplente Lo termina liquidando Y bueno Tener un jugador Como Gigliotti Del banco suplente Únicamente se debe A que esté Luis Suárez En el plantel Pero si no es Gigliotti Es titular en cualquier equipo Del futuro uruguayo Y hoy lo demuestra Haciendo también Gravitante De su ingreso Liverpool ahora Defiende como puede Y hace lo que puede La pasa mal El equipo De Boaba Nacional Cuatro Liverpool uno Fernando Fernando Dígame Sin duda Nacional ha sido El mejor equipo Del año Jugó 38 partidos Ganó 25 Compató 9 Y perdió tan solo 4 Convirtió 73 goles Y convirtieron Solo 21 Y los 21 tantos Que les convirtieron Fueron por errores Garrafales Porque si fuese por Roche Tal vez no le convertían En pocos goles Y si sin duda La defensa de Nacional Yo creo que si hay que Marcarle algo negativo Que por momentos Ha tenido falencias Más por arriba Pero igual que bravo Es bravo que faltan 5 minutos Para los jugadores De Liverpool Y ya hasta final No va para más En cualquier momento Está el quinto Así se lo digo La toma Zavala La pide Suárez La juega a la derecha La subida de Lozano Pero marca De este lado El hombre Nigra Sur La juegan mal Les queda Cinella Ataca a Nacional Está el quinto La para Sigliotti De aquel lado La meta en área Rebotan Ignacio Rodríguez La saca Pablo González Después La saca Pablo González Después 11 minutos Del segundo chico Nacional 4 Liverpool 1 Buscas madera De primera calidad No busques más Madera Victoria Madera Maciza Toda la placa Y todo en Madera Madera Victoria Colorado y San Martín Teléfono 2209 2446 www.maderasvictoria.com Madera de victoria Gente De buena madera Hay falta de chirena La salida Del equipo A la ira azul Sentido Fabricio Díaz 11 minutos Con 40 Tengo ahora Se va a terminar En lo que refiere A lo que tiene que ver El segundo suplementario Nacional Va a ser el nuevo campeón uruguayo Ganando con altura Está el quinto La toma la área Faula Hora de britos Para mí El árbitro va a dejar seguir La va a sacar del fondo Le den con el negro Y azul Como puede Gomería Propios La propia Gomería Vinta de cubiertas Nuevas y usadas Servicio de auxilio Promociones Todo el año Boulevard José Valle Y Ordóñez 4495 Casidar Darwin Teléfono 093 597 891 Estamos de lunes a viernes De 8 a 20 horas Sábados De 8 a 16 horas Gomería Propios La propia Gomería Va a reponer del fondo El equipo de Liverpool Está bien lo que hace La parcialidad Del equipo A la ira azul También Alentando a sus jugadores Porque se mandaron Un torneo bárbaro Imagínese Que van Como Uruguay Dos a la libertadola Derecho a fase de grupos Sí Sí Hay que aplaudir Al equipo de Liverpool Y a sus jugadores También Con cabeza en alto Hicieron una gran final Después hubo un quiebre Sí Sin dudas Cuando le expulsan al jugador Pero hasta el momento Cuando jugaban 11 en contra 11 Fue un partido parejo Después Nacional Sacó diferencia Momento sublime De la tarde noche ¿Por qué? Porque se retira Luis Suárez Ahora voy a ir con Fernanda Pero es una ovación Una ovación Que solo ustedes pueden escuchar Se abren los micrófonos Al ole ole lucho lucho Fernanda Voy contigo Se retira visiblemente Emocionado Con la número 9 Luis Suárez Ingresa con la número 11 Ignacio Ramírez Notable Ahí la tiene Colo Ramírez Que quiere buscar el quinto La juega a la izquierda Para Castro Se va a terminar el partido 13 minutos con 30 Nacional Va a ser campeón De Castro Para Ginela Marca Martirena Recupera la pelota Rivero Rivero por la punta derecha Para Pablo González Nacional 4 Liverpool 1 Ya festeja Toda la canterba Nacional Va a ser campeón Uruguayo Se va a terminar En el centenario Justo y merecido Se viene Colo Está el quinto Lapidio Cigliotti Colo al área Marca Justito Justito Lico Rodríguez La saca para Liverpool Producto de limpieza Orión Tenemos Megapro Montado de los productos Detergente multiuso Jabón de mano Hipoclorite Y sopizante Entrega a domicilio Por el teléfono 098-936-103 Producto de limpieza Orión Lo mejor Para el hogar 14 minutos con 20 El segundo chico Se va a terminar la historia Yo lo dije hoy en el arranque Lastimosamente no se dio En lo que tiene que ver Mi apuesta Porque no aposté derecho Sino mi apuesta de amistad Yo le dije que se terminaba hoy Nacional 4 Liverpool 1 La saca como puede Rodríguez Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar en el centenario Nacional va a ser campeón uruguayo 14 minutos con 40 Tengo ya desde el segundo chico Va a reponer el bolso Alienta la parcialidad del equipo En el de azul Y está bien Se coronó Obviamente con ese ingreso A Libertadores Con el puesto 2 Que no es nada menor La verdad Un torneo bárbaro En los dirigidos por Bava Del otro lado Nacional Que va a festejar Un año completo Va a ser campeón uruguayo Va a terminar Va a terminar Y terminó 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 Nacional campeón Nacional campeón Nacional campeón El tricolor Se corona como campeón Como el ejército Del campeonato uruguayo Con un segundo tiempo Lo que tiene que ver El torneo clausura Sobre todo De la mano de Luis Suárez Que vino para hacer esto Que vino para seguir Haciendo historia Y vaya si lo habrá logrado Vendió cara Su derrota A Liverpool Mucho tuvo que ver La expulsión De Federico Pereira Pero Nacional A lo largo del año Marcó que era El equipo más fuerte Del torneo uruguayo El club nacional De fútbol Es campeón Felicito a toda la caterva Felicitamos A todos los directivos Felicitamos Felicitamos A toda la falange Del conjunto tricolor Nacional campeón Uruguayo Voy contigo Víctor Más que merecido título Para el conjunto tricolor Que fue A lo largo y ancho De todo el campeonato uruguayo 2022 El mejor equipo El mejor plantel El mejor armado Lo tuvo el conjunto tricolor Que si bien no pudo consagrarse En la apertura Fue el torneo Que gana Liverpool Y que lo deposita En esta final Gana el intermedio En el intermedio Creo que es donde está El trampolín De nacional Para quedarse con el uruguayo Es donde saca La diferencia Indescontable En la tabla Anual Y luego para el clausura Tiene el salto De jerarquía Que le da Luis Suárez Que con el santeño Cancha No perdió Nacional No perdió Un solo partido Con Suárez Por el campeonato uruguayo Dentro del campo de juego Fue el equipo Más goleador El que menos goles recibió El que más partidos ganó El que menos partidos perdió Entonces está bien Es merecido Que Nacional sea El campeón uruguayo Del año 2022 Festeja La Columbus Festeja la Olímpica Explota la Asterranga Sector de la Puerta 24 La Tribuna América también Nacional campeón uruguayo Fabrizio García El mejor equipo Del fútbol uruguayo Sin dudas Fue Nacional En este 2022 Hacía más De 4 o 5 años Que no ganaba Con esta diferencia En la tabla anual Y después la final ¿No? Aplaudir a Liverpool Un equipo Diferente Cuando jugaban 11 contra 11 Partido parejo Se rompe Cuando le expulsan Por doble amarilla Al jugador de Liverpool Ahí Nacional Encontró espacios Ahí el tricolor Hizo cambios Entró el goleador Gigliotti Y después cuando Trote jugadores A Liverpool Le costó mucho Marcar en defensa Porque aparte Luis Suárez Tenía que marcar A Gigliotti Y aparte de eso La velocidad La velocidad Por la banda Hoy Nacional Es el nuevo campeón Del fútbol uruguayo Se va Suárez Se va Rochette Se va a ir Carvallo Seguramente Tres jugadores claves En este 11 titular De Nacional Que el próximo año Seguramente va a tener Que salir a buscar Piezas No te digo igual Pero sí Parecidas Porque de esta manera Vale mucho más Es que millones Millones y millones Que pueda haber El juego Hablando de dinero Nacional Es campeón uruguayo A ver Fernanda Costa Dígame Primeras sensaciones Hacia abajo Felicidad absoluta Felicidad extrema Tanto para el cuerpo técnico Como para los jugadores De Nacional Por obtener su campeonato Uruguayo Número 49 En la tarde De noche De hoy En este domingo Frío Y lluvioso En el estadio Centenario En el monumento Del fútbol mundial Como decían ustedes Nacional El mejor equipo del año Que cumple su objetivo Entonces Que trajo a Luis Suárez Para hacer esto Para salir campeón uruguayo Luis Suárez Puede cumplir su sueño De volver entonces A salir campeón uruguayo Será el último partido Para el pistolero Será el último Para Sergio Rochette También como decía Fabricio Será el último Para Felipe Carballo Sin duda Una generación Que marcó Un antes y un después En este Nacional Que bueno Veremos como sigue Entonces el año que viene Veremos si Pablo Repeto Continúa al frente De la dirección Hoy minutos antes Del partido Pablo Durán Dirigente Del club nacional De fútbol Dijo que ya se le propuso A Pablo Repeto La renovación del contrato El director técnico Entonces estaría viajando A Ecuador Para conversarlo Con su familia Y ver si sigue o no Al frente de Nacional Veremos que pasa El año que viene Para Nacional Tiene una copa Libertadores por delante Pero como decimos Hoy entonces Salud para el pueblo Tricolor Que festeja su campeonato Uruguayo Número 49 Y hablando de esos mismos Y hablando de esos mismos Queridas Sobre todo va a tener Que volver a barajar Porque vamos a ver Como termina el año Cuando pase el mundial Seguramente piensa Claves de este equipo Que van a emigrar Para un futuro mejor Y sobre todo Con todo lo que se viene Porque va a tener Libertadores Y un nuevo torneo Pero hoy hay que festejar Eso dice La falange tricolor El hoy Es que Nacional Es campeón Del torneo uruguayo Hablando de directivos Pude ver a Fuentes Pude ver a Duranga Creo que estaba Casales También por la vuelta Allí en el terreno De juego Los jugadores del tricolor Que van a saludar A la banda del parque Que está sobre todo En la tribuna colombiana Nacional Nacional Campeón del torneo uruguayo Dame dos fichitas Dani por favor